Hola amigos, ¿todo bien? Qué bueno participar nuevamente de este programa fantástico, qué buena la participación del doctor Pablo Canalis junto con ustedes. Y qué tema tan significativo que ustedes están charlando, dialogando junto con nuestra juventud, la ansiedad, la depresión. Y quería hacer referencias acerca de la ansiedad, que es definida por los diccionarios como una angustia, un deseo incontrolable por algo. La ansiedad en realidad cuando focaliza en un determinado objeto que no encuentra lo que busca, encuentra entonces frustración. Y esa frustración naturalmente nos lleva a un complejo de inferioridad, y ese complejo de inferioridad nos trae la baja autoestima y nos lleva a un extremo, a la depresión. Y estamos en el siglo XXI, y en el siglo XXI las enfermedades psicosomáticas toman su valor, toman realmente una relevancia mayor. Y la ansiedad trae una extensa sintomatología, ¿no? Y yo cuando pienso en la Biblia, pienso en Cristo, pienso en una definición revolucionaria, a dos mil años atrás que yo creo que pensaba en nosotros. Pensaba en este mundo y cómo andamos, y a veces en la depresión, en pozos depresivos. Y hay una declaración que él tiene en Mateos, en el capítulo 6, versículo 33, que dice Buscá primeramente el reino de Dios y su justicia, y las otras cosas serán añadidas. ¿Qué realmente es nuestra prioridad? ¿Cuáles serán realmente nuestras prioridades? Si lo vemos de una perspectiva bíblica, de una perspectiva del ser humano holístico, como un todo integral, claro, no puede estar mi cabeza bien, si mi espiritualidad no funciona bien, o si mi físico no está bien, hay un trípode importante entre la salud física, mental y espiritual, y claro, la salud mental es muy importante. Pero cuando yo coloco la prioridad a Cristo dentro de todas las cosas, todo lo que me angustia, todo lo que me lleva a la depresión, podrá tener un significativo importantísimo cuando Cristo es el centro, cuando Él está en el centro de mi corazón, cuando Él está sentado en el trono de mi corazón. Y no existe rey sin trono. Y cuando Él entroniza nuestra vida, todo cambia, todo es distinto. Por eso, nuestras angustias, nuestras ansiedades, muchas veces nuestros momentos de depresión pasan porque estamos corriendo atrás de las cosas que no conseguimos obtenerlas por nuestras propias fuerzas. Por eso, si nosotros colocamos a prioridad principal, que es Dios, su palabra, su reino, su justicia, y todo lo que Él nos quiere dar, yo te puedo asegurar que todas las cosas que te preocupan, Él nos ayudará, Él las cargará, Él cargará esas angustias y nos podrá aliviar. Que Dios te bendiga, que puedas tener esa conciencia y realmente esa decisión de ser Cristo la prioridad en tu vida. Fuerte abrazo. Que Dios los bendiga a todos.